¿Están dando esto? Sí. Estamos terminando ya el último día del taller con la Fundación Teatro Sucre. Ahí está Noemí, que ya viene. Y vamos a hacer la cosecha final de este taller de TGR junto a los participantes y nos faltan otros participantes. Bueno, iniciamos. Nombre, ya sabe quién es, qué le dejó el taller y en qué se compromete. ¿Viendo acá o viéndoles a todos? Mejor a ustedes. La cámara me intimida. A ver, mi nombre es Yomara Rosero. Bueno, llegué hace cuatro meses, estuve viviendo cuatro años y medio en Buenos Aires. Estaba a cargo de proyectos expositivos, de artistas ecuatorianos de edad y también trataba de trabajar con la comunidad de edad ecuatoriana. Estoy acá en un proceso de investigación de campo, conociendo a la gente, reconociendo a gente después de tanto tiempo fuera. Y el taller me dejó… ¿Está grabándose? Ahí. No me gusta grabarme a mí misma. Lo que me dejó es muchas reflexiones. Reflexiones de conocimiento sobre lo que está sucediendo acá y me pone, la verdad, me pone muy contenta porque tenía otra mirada de lo que está pasando acá y veo más a línea los proyectos que se están haciendo y la verdad es que súper orgullosa que hay mucha gente joven que están haciendo propuestas. Sobre todo de acá, la reflexión y la posterior práctica. Eso creo que es un compromiso. A mí me gustaría como participar de forma colaborativa en proyectos y bueno, soy bastante multidisciplinaria, así que cuente conmigo en lo que pueda. Hola, yo soy Vinicio, soy cineasta, documentalista, me gusta más este campo del audiovisual. Trabajo aquí en Quito, principalmente con los festivales y las películas. Lo que me dejó este taller es mucho aprendizaje y también mucha reflexión. Ahora me voy con muchas cosas en la cabeza, muchas inquietudes y con muchas ganas de hacer proyectos propios y de hacer proyectos a las instituciones para las cuales trabajo. Y a lo que me comprometo es a poder colaborar con cualquiera de ustedes si es que así se diera el caso y cuenten conmigo. Yo soy Miguel Lohor. Dirijo un medio en línea que es Radio Cocoa, que también nos gusta pensar que es como una plataforma para expresiones independientes en toda la cultura de acá y de la región. Y lo interesante del taller y con lo que me voy es que se puede trabajar de forma más organizada y generando puntos en común entre la gente que está trabajando por la cultura aquí en el país. Y me parece un proceso súper interesante porque ahora estamos pensando en la gestión cultural o el trabajo de ciudadanía de una forma un poco más profesional, por decirlo de alguna forma, o mucho más seria y con una aproximación más humana también, como hemos visto en este taller. Y mi compromiso también es brindar toda la apertura a los proyectos que se puedan sacar de acá y también trabajar por las ideas que se han cultivado. Hola, mi nombre es Darío Granja. Soy director de un medio igual online llamado Plan Arteria, que más se encuentra enfocado a la difusión de la música, aunque también difundimos otro tipo de géneros artísticos. Lo que aprendí en el taller fue básicamente como que aprender a reconocer el poder que puede tener una red, que era algo que ya creo que venía con la intención de seguir aprendiendo y que con el proceso propio del proyecto al cual dirijo, fue entendiendo más cómo puede facilitar la vida del proyecto y se puede generar más cosas si se integra más gente. Entonces me sirvió mucho como para poder entender eso, esos enlaces que son necesarios. Justo igual como compromiso me parece interesante que como que seguir haciendo esta actividad que creo que desde antes de entrar acá ya tenía esa intención de reunirme con gente, articular cosas, poder brindar este espacio que se ha generado para conectar con la gente. Noe. Justo. ¿Qué era mi nombre? Mi nombre que hace que te dejo el taller y que te compro. Hola, soy Noemi. El taller me ha dejado con muchas inquietudes y con ganas de trabajar y de emprender o de llegar a hacer algo juntos con las personas que quieran hacer o que quieran implicarse, pero sí creo que ahí está todo ese capital humano que debemos aprovechar. ¿Y a qué me dedico en el otro? Pues no sé, a enredar, de todo un poco la verdad. Es que no sé, a lo que sea. Hola, soy Gabriela. Ya saben todos que vengo de Loja, ¿no? Me ha gustado el taller, bueno, trato de enseñar lo que es comunicación y nuevos medios. Soy una apasionada de lo que son las redes, redes de su formación como personas como somos, hasta las redes virtuales, creo que es una forma de difundir información y difundir conocimiento. Soy docente universitaria que siempre voy a decir que soy un estudiante porque no me voy a cansar de aprender cada día. Y lo que me encantó del taller es que no encontré otro docente más, bueno, aparte de Pablo Escandón que estaba acá. Y tratas de conocer nuevas personas, salir de lo que es la academia y ver que hay una burbuja, salir de la burbuja y ver que hay cosas mucho más interesantes y que se pueden aplicar, ya sea, bueno, a nivel local, que sería de mí en mi ciudad y a nivel nacional. La reflexión, bueno, me voy pensando muchísimo, yo siempre pienso en eso de trabajo en equipo y en grupo y sentirte en complemento y en lo que yo pueda ayudar en lo que es nuevos medios o lo que sea, estoy a la disposición. Mi nombre es José María León, soy el editor de un portal digital contracultural que se llama Hekil City. Por cierto, hay un artículo, una crónica que se llama Vilca Porn, sobre una película porno para viejos, para adultos mayores que están haciendo en Vilcabamba. Sí. Sí. Que quedan los, a ver. Si vas a indagar ya sabes, vamos a hacer todo. Vilca Porn, sí. Vilca Porn. Lo que aprendí en el taller, bueno, confirmé ciertas ideas que tenía sobre la transformación profunda que ha sufrido la, para bien, la gestión cultural, me sirvió mucho para entender mi proyecto, para entenderlo a través de un orden o un esquema y me ha servido para conocer gente muy, 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 muy interesante, con proyectos muy interesantes que creo que con los que se pueden articular cosas. Y que creo que las vamos a hacer. Y mi compromiso es este, estoy con el bichito de sacar esa marca que nos quedó el proyecto, sacarla adelante y hacer una alianza de gestores culturales que tenga algún futuro. Esa es. Bueno, soy Pablo Garzón de Guayaquil, bueno, me dedico, soy abogado y también asesor en comunicación en temas de nuevos medios y comunicación política. He aprendido muchísimo, he ganado bastante con la diversidad de la gente, del equipo de TG Redes, acá en el Teatro Sucre. Mi compromiso, pues, reforzar los vínculos creados en este espacio y utilizar lo que hemos aprendido en estos días, pues, para reforzar, generar y hacer crecer con fuerza las redes de colaboración, las redes de gestión cultural, social y política para beneficio de la sociedad. Fernando, ¿te presento? Doy una vuelta y ahora vengo. A ver, soy Joana, soy de Tulcán, vine a Quito por estudiar mis, o sea, por estudiar la universidad, estoy aquí, o sea, viví 12 años acá en Quito, extraño aquí. Y desde hace un mes estoy viviendo en Tulcán, estoy trabajando en el gobierno provincial del Carches, una ciudad fronteriza con Colombia, realizando y empezando a emprender proyectos culturales, entonces estoy contenta por eso. Justamente, también contenta con el seminario y el encuentro, porque así puedo hilar trabajo colaborativo, desde acá de Quito y en Tulcán, y así se genera un trabajo también creativo. Entonces, estoy contenta, este seminario me ha dejado un montón de aprendizaje, una dinámica nueva de emprender cosas, de hacer proyectos que tengan una continuidad interesante, enriquecedora y agradeciéndole al profe. Bueno, yo soy Marina Chávez, vengo de Bolivia, pero ya hace dos años que vivo acá en Ecuador y un año que vengo trabajando acá en la Fundación Teatro Nacional Sucre, siendo mi sede el Teatro México, lo cual también me ha llevado a sentirme agradecida a Ecuador por darme la oportunidad de trabajar en una institución como esta. Ya que yo vengo de una formación, de una experiencia siempre independiente. Entonces, ya estando acá, pues estoy viendo el otro lado de la moneda, con sus pros y sus contras, que es rescatable esa experiencia. Entonces, también, bueno, a nivel de taller, como yo les mencionaba antes en esto del enredómetro, yo me he sentido muy movida porque es en este tiempo que no estoy haciendo mis propios proyectos. Y también les decía, me siento huérfana de proyecto. Entonces, lo que me deja el taller es, bueno, hay que hacerlos. Entonces, sí, sí, es una motivación que tengo. Y, bueno, el compromiso con los que quieran trabajar, sé que no les he contado mucho de lo que yo he venido haciendo hasta ahora, más el presente que es ahorita la Fundación. Sin embargo, si en algo puedo ayudarles, pues bienvenido. Y también yo les voy a estar contactando si es que alguna lucecita se me prende para ejecutarla. Ejecutarla. Eso, agradecerle al profe, agradecerles a ustedes, me ha encantado conocerlos y, bueno, participar de esto. Bueno, yo soy David Jara, soy del colectivo En Coma, dirijo el colectivo En Coma, que lo que busca es un poco aterrizar el arte y la cultura, pero de una manera distinta, siempre buscar la otra forma de hacer las cosas. El taller ha sido súper enriquecedor en la parte de que veo que todos estamos con… es justamente aterrizar ese pensamiento que tenía, que hay mucha gente que busca ser ciudadanía a partir de la cultura y ver que todos tenemos más o menos esa misma línea base, ese mismo objetivo y lenguaje, hace lanzar nuevas ideas, hace disparar full iniciativa y full proactividad para seguir haciendo más cultura y arte, no solo aquí en Quito, sino en todo el país. Compromisos es justamente seguir, seguirles del pie a cada uno de los proyectos que tiene, cada uno de los presentes, y tratar un poco de ver, de conjugar cómo se puede relacionar y cómo se puede formar justamente una red, y también este bichito de los proyectos que hay de la marca del uso de espacio público, ver cómo los podemos aterrizar. Ok. Bueno, soy el profe. Y estamos terminando este taller de este GRD, aquí con la Fundación Teatro Sucre, y arriba del escenario del principal escenario, valga la redundancia de la Fundación Teatro Sucre, que es este teatro. Darles las gracias y, bueno, ya nos encontraremos la próxima vez. ¿Fernando, quieres decir algo? Ok. Soy Fernando Vicario, y efectivamente sí espero que nos encontremos la próxima vez, y que la próxima vez sea también más o menos sobre estas fechas, es decir, noviembre del año 2013 sería como el momento de celebrar el tercer encuentro de Cultura y Ciudadanía, y ya le añadiríamos un apéndice a esto, y sería Cultura y Ciudadanía en Red. Y creo que a quien realmente hay que agradecerle el que estemos juntos es a la Fundación Teatro Sucre, que ha conseguido construir un modelo de pensamiento distinto a la hora de gerenciar, y como decía José María antes, a la hora de ejercer la gestión cultural. La gestión cultural está cambiando mucho, por suerte, porque era excesivamente endogámica, y se dedicaba única y exclusivamente al trabajo de las artes, y eso realmente limitaba mucho su crecimiento, y la gestión cultural ahora se da cuenta de que tiene que dedicarse a la gestión de la felicidad de los ciudadanos y de la participación de los ciudadanos. Y el Teatro Sucre lo ha entendido y nos ha dado la oportunidad de estar aquí. O sea que, gracias, profe. Muchas gracias y nos vemos.